Hey Jota, estamos aquí en Figuras de Acción Nebur, caiga levanta. Y bueno, tenemos hoy un montón de figuritas de mi colección de WizKids de NECA, WizKids Games, y son unas figuras muy interesantes con las que puedes jugar en juegos de mesa, y mira, comenzamos con una grande de grandes, y es esta Jane Grey, la chica maravillosa, y esta es la época en la que tiene el traje de la patrulla X. Es ya la época en la que dejó de ser Fénix, pero conservaba aún sus poderes telequinéticos. Jane Grey, ¿qué vamos a contar de Jane Grey que no conozcamos? Uno de los pilares de todas las sagas de X-Men, con el gran clásico Fénix Oscura, y bueno, una figura yo creo muy bonita. Estas figuras así pequeñitas, el detalle para lo pequeñas que es el único que está, increíble. Y aquí tenéis a Marvel Girl, Jane Grey, en su época de la patrulla X de WizKids. Y bueno, continuamos ahora con un clásico de clásicos, y es esta gran Kitty Pryde. ¿Quién no conoce a Kitty Pryde cuando iba con el gran Logan y le salvaba de todas sus movidas, todas sus peleas, siempre viene Kitty Pryde y le salva, ¿no? Como recordaréis, Kitty Pryde tenía el poder de la intangibilidad y se podía convertir en un fantasma. Sin duda a nuestro gran amigo Lobezno le debe un montón de favores, ya que sin ella, pues, posiblemente hubiera muerto hace mucho tiempo, ¿no? Lobezno. Y bueno, podéis ver aquí que es justamente en el momento en que utiliza su poder de intangibilidad y entonces tiene un montón de cuchillos atravesados, pero, por supuesto, no le hacen daño, ¿no? ¿Qué le sirve Kitty Pryde? Kitty Pryde es un gran personaje. Por ejemplo, ella se enfrentó con Lobezno contra Gunn, ese samurai maldito que le poseía. Y, por ejemplo, tuvo nombres como Gata Sombra, Ariel, y fue novia, ¿de quién? Del hombre de acero de Colossus, el verdadero, ¿no? Superman, ah, Colossus. Fue su novio durante mucho tiempo. Y también fue novio de Peter Wisdom y fue parte de Excalibur y de X-Men. Sin duda un gran personaje está Kitty Pryde de With Kids. Creo que en Marvel, cualquier fanático de Marvel, cuando vea esta figura, yo creo que le va a caer la lágrima, y es este gran Skrull. Esa gran raza guerrera, una gran raza guerrera que siempre ha odiado a los Kriss, que tiene la capacidad de cambiar de forma y engañar a sus enemigos. Intentaron muchas veces esclarecer al planeta Tierra, pero no les ha salido bien, ¿no? La primera aparición fue los Cuatro Fantásticos, y es este agente de Skrull. Como podéis ver, no se transforma, pero qué pieza, ¿no? Esto sí es una pieza. Los fanáticos de Marvel yo creo que estarán llorando, ya que es una pieza, pues que no hay palabras, ¿no? Bien curioso que, por ejemplo, en el Guantelet del Infinito, en la versión cinematográfica, por ejemplo, creo que salen escondidos los Skrulls. Pero, por ejemplo, en el verdadero Guantelet del Infinito de los cómics, sí salían los Skrulls y eran una parte, digamos, activa de la saga. Lo digo para recordar que los Skrulls son importantes dentro del universo Marvel, ¿no? Y, por supuesto, de la misma tongada, y es esta figura de Quick Kids de un agente Skrull. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!